Canto número 5 de Paradiso Beatriz le dice a Dante que ella no se siente sorprendida porque él se encuentre apabullado por la luz de sus ojos Ya está bien un rato Beatriz, ya está bien O sea, lo digo en serio, ¿quién te crees que sos? Ella dice que su mirada proviene de una visión perfecta, que es la de Dios Y agrega que de a poco puede ver como esa luz penetra en la mente de Dantecito De todos los regalos dados a los humanos por Dios, el mayor de todos es el libre albedrío Un voto, y sobre todo monástico, equivale a un cheque en blanco por nuestra libertad No se puede por ende emplear nuevamente una libertad ya sacrificada a Dios en un acto voluntario Beatriz explica que el voto es un pacto sagrado entre el hombre y Dios El voto está formado por dos partes La materia, ya sea castidad, etc. Y el pacto con Dios de llevar a cabo esa intención La materia del voto puede cambiar pero solo con permiso de la iglesia Y si el valor de la nueva oferta es superior al del anterior Pero solo es posible cancelar el pacto cumpliéndolo a rajatabla De cualquier manera tené cuidado porque los votos no son moco de pavo Los cristianos no deben tomar con ligereza el tema de los votos Hay que cuidarse de hacer ofertas desmedidas como la de Jefté Que ofreció en sacrificio a la primer persona que pasara por la puerta de su casa Y no va a ir a la hija Beatriz concluye aconsejando seguir comportamientos más cautos Y a seguir las enseñanzas de la Biblia para no arriesgarse a ser burlado por judíos Y luego de esta explicación ella miró al cielo y los dos Dante y Beatrice Se fueron de viaje Así es como llegaron al cielo de Mercurio Y Dante ve que Beatriz ilumina y embellece el nuevo destino Y en este lugar miles de espíritus resplandecientes Se le acercan a Dante Estos espíritus decían Hablemos con este que nos va a tirar buena onda Hola amiguito que puedes visitar estos lugares sin la necesidad de estar muerto ¿Quieres saber de nosotros? Pregunta nomás Sí, sí, hablales Bien puedo ver que te alimentas de tu propia luz Y que la comunicas por los ojos ¿Quién carajos sois? ¿Y por qué estás aquí? Dante nota que este espíritu se pone aún más brillante al recibir estas palabras ¿Y lo que el espíritu respondió? Bueno, eso lo veremos en el próximo canto La gente que se suscribe al canal va al paraíso Lo auguro por Virgilio